Para Abogado, entrega para Quiroga, va San Martín, va, la tiene Quiroga por adentro, por afuera, fue por afuera, escapó, penal, sí señor, penal de Friedrich, que lo tocó, hay penal para San Martín, la gran chance de ganarlo y se va Friedrich, segunda tarjeta amarilla, expulsado, muy malas noticias para Talleres. La chance de San Martín, va Abogado, la orden de la Molina, penal para el verde y negro, va Abogado, gol, gol de San Martín, Abogado lo fusiló Aguiar.